Es tanto la indignación, es tanto la indignación, no me van a pagar, me están reportando la directa a Tareco, igual que la seguridad del estado, no me van a callar, no me van a callar, viste, no me van a callar, bendiciones para todo el que se vaya conectando, me tumbaron la directa, no me preocupa, vuelvo, empiezo a hacer otra, porque yo después que haga esto hoy, yo no voy a seguir más en esto, mi hermano, viste, después que yo haga esto, yo no voy a seguir más en esto, y la directa me la tumbaron, van a tumbarla 100 veces, túmbeme la directa 2 millones de veces, para terminar, porque ya voy a terminar, porque la de la otra directa la estaba al terminar, hermanos, me tumbaron la directa, por favor, compártenme la directa, denle like, comentenla, que me están reportando la directa, para que yo no le cuente al mundo las cosas cochinas que están haciendo sobre mí, para terminar, para terminar, porque ya quiero terminar, la directa estaba casi a terminarla, ahorita mismo, estaba viendo a una persona, a Dani, que se hace pasar amigo mío, tú no eres amigo mío, mijo, te pusiste a hacer una directa, te pusiste a hacer una directa, Dani, ojalá, y esta directa, Dani, te llegue a ti, hermano, ojalá y te llegue, Dani, te pusiste a decir que tú te sentías indignado de mí, Saludos Randy, muchas bendiciones para todo el que se vaya conectando, hermano, compartan la directa, que me la tumbaron, eh, Dani, te pusiste a hacer una directa de casi 40 minutos, sin hablar, sin saber lo que estás hablando, mira mi hermanito, cuando tú te pongas a hacer una directa, a hablar de un patriota, tú tienes que saber sobre qué estás hablando, mijo, me has decepcionado, al que me decepcionaste fue a mí, mijo, ¿qué tú tienes que estar diciendo en una directa, Dani? De que, de que te sientes defraudado, de que te sientes indignado, hermano, que, que indignación, que indignación tú sientes por mí, a ti que te importó cuando yo comía la mazmorra castrita, a ti que te importó cuando yo comí, 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 comí en la mazmorra, Dani, a ti que te importó, Dani, toda la represión que le hicieron a mi hermana, a mi familia, a todo el mundo en la calle, Dani, Poco tú tienes que estar diciendo, o tú te sientes indignado, que indignado de que es, mijo, a ti que te importa mi vida, Dani, no te voy a ofender, Dani, pero no te deje inyectar más veneno por el ADP, ni por el Kikinarajo, ni por dos o tres sinvergüenza, Dani, oíste, ese es mi mensaje, hacia ti, y a Rosana, no tengo nada en contra tuyo, intentaste hablar mal en contra de mí, ay, te voy a decir una cosa más, Alexander Fradega, ojalá, y estés viendo esta directa, mi hermano, ojalá te llegue, te considero, te quiero como un hermano, y eres mi sangre, y bastante que hemos hablado del privado, brother, te quiero, todo lo que has hablado conmigo aquí muere, porque yo soy un hombre, ya yo sé que Rosana Oropesa, es un churre tuya, quiero que sepas, que aunque yo me lleve con María Teresa, que aunque mi sangre, sea Ariel Góngora, que lo quiero Julio Góngora, que toda la falsedad que pusieron, ya nos entendimos el privado, viste, y más bien lo que se pusieron a calumniar de mi imagen, y a estar difamándome, Alexander Fradega, no te dejes más manipular por esta señora, que no tengo nada en contra de ella, como se lo dije ahora, que me reportaron la directa, y me tumbaron, ¿dónde tú estuviste, Rosana?, ¿por qué tú hablas mal de mí?, ¿por qué tú hablas mal de mí?, si yo nunca hablo mal de ti, mi vida, estuviste hablando ahora mal en código, de mi primo Ariel, y tú hablas en código de mí, mami, yo sé hablar en código, no te estás haciendo la graciosa, a mí no me importa, tienes que lavarte la lengua, antes de hablar de un patriota, no te dejes más envenenar el cerebro, de Ibarzán, no te dejes envenenar el cerebro, ya vi, como que, porque mira, tú sabes que me estás dando gracias a mí, de todos ustedes, yo no, a ver, yo no lo acabo de entender a todos ustedes, mi hermano, mi hermano, pero cómo yo voy a coger un audio y lo voy a subir a las redes, eso es falta de ética, falta de todo, yo ahora mismo tengo dos millones de problemas, para yo estar en la red de aquí ahora, yo no tengo explicación a nadie, tengo que dar la explicación, ¿viste?, porque nadie, cuando yo sufrí en la prisión, millones se olvidaron de mí, no le importaba si comía, que tú estás con la cara tiesa, ay, el, 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 o sea, sinvergüenza, compadre, ¿hasta cuándo?, ya se han descarado a Ceres, dejen el descaro a Ceres, jones, ahí en la prisión está mi hermano, Giovanni García, unos descarados, la mayoría, todos estos descarados, que se ponen a desprestigiar a los patriotas, son unos sinvergüenza y unos descarados, ¿por qué no se ponen a ayudar a mi hermano Giovanni García?, ¿por qué no se ponen a ayudar a ese hermano que yo descubrí en las redes?, no, para lo que se ponen es la envidia, todos ustedes son una partida envidioso, ¿viste?, y es triste y doloroso, cuando yo, cada vez que me conecto en un teléfono, lo único que pido es libertad para el pueblo de Cuba, y en la unión está la fuerza, caballero, es indignante, que tengo dos millones de problemas ahora mismo en mi vida, para Dios estar en esto, chicos, porque ya yo me arreglé con Ariel, me arreglé con Keijili, y me arreglé con mi primo, porque son mi sangre, somos guerreros, ¿viste?, para que ven un choteado, tú eres un choteado con la careta, yo sé que eres Kiki Naranjo, tú eres un choteado, people, como tú a mí no me pudiste coger para eso, te pudiste hablar mal de mí, ¿viste?, compadre, si yo a ti te bloqueé a Ceres, yo te bloqueé, cuando tú te quisiste hacer el pillo conmigo, te bloqueé, pero yo nunca hablé mal de ti, hijo, ¿cuál es este Ariel ahí?, mami, yo a ti te bloqueé, yo nunca he hablado mal de ti, tú eres una churrosa, tú eres una puerca, tú eres de la seguridad del Estado, ahí están los videos, tú y todo el combo, el ADP, hermano, son de la seguridad del Estado, a mí no me engañan, y hermano, les voy a pedir de corazón a todo el patriota, a todo el expreso político, a todo el cubano a pie, no, 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 se dejen ayudar de la Yibarsan, esta mujer una sinvergüenza, una descarada, ¿viste?, que te coge cuando tú estás mal necesitado, y juega con tus sentimientos, y te echa a tus seres queridos en tu contra, la sinvergüenza esta, fíjate que me da ganas de llorar, compadre, de la rabia que tengo, para que ven un descarado detrás de una careta, a hablar de sobre mi imagen, chico, mira a mi hijo, mira a mi hijo, yo es que está, con mi vida hago lo que me da la gana, millones se olvidaron de mí, los que me quieren hoy por hoy, lo primero que me dicen es, que no caiga preso, son los que me quieren y los que me apoyan, no ustedes partían descarados, partían el chisme, se pongan a pedir libertad para Giovanni García, que se pongan a pedir libertad para Rael, que se pongan a pedir libertad para Jovandri Gutiérrez, que se pongan a pedir libertad para José Daniel Ferrer, que se pongan a pedir libertad para Michael Osorbo, que se pongan a pedir libertad para todos los prisioneros políticos, no para estar hablando basofia de un patriota, ustedes son unos sinvergüenza, estos son unos churrosos, y se metieron con el equivocado papi, todo, te metiste con el equivocado compadre, te voy a dichabar, porque me dio la gana hacer la directa María Teresa, y esa, claro, porque le hice la directa María Teresa, porque estuvo ahí cuando de verdad lo necesitaba, ahí es cuando se valoran las personas, y en la prisión, quien nunca me olvidó, mi purita, viste, no tu uso caretabla, ni la otra caretabla, ni el otro, y ven hablando basofia, Alexander Fradega, un día me vas a llamar, y te vas a dar cuenta, que al toti, aunque le piquen el pico, sigue siendo toti, esa Rosana, te está manipulando, mi hermano, y no voy a hablar mal, no voy a hablar más, viste, te quiero, y he hablado bien de ti en la red, y bastante, que hemos hablado bastante, y espero, porque me parece ya, mi hermano, yo no puedo esperar de ti, que tú las cosas que hayamos hablado en privado, se las hables con esa mujer, porque pase lo que pase, a mí cualquiera me puede apoyar, y a mí cualquiera me puede ayudar, que lo que yo hable con cada hombre, con cada mujer, ahí muere en el privado, viste, y una pila de sin... y otro, yo te voy a decir, yo no tengo nada que ver con la guerra de nadie, a mí la guerra de cada cual no me preocupa, y a mí nadie me va a echar a fajar contra nadie, porque mi guerra es con la dictadura, mi guerra es con la seguridad del Estado, mi guerra es con los comunistas, viste, esa es mi guerra, mi guerra es la libertad para el pueblo de Cuba, viste, pero tú, a después, tienes lo que tienen los timbales los hombres, quédate la careta, descarada, no estés inflando más, que tú no estás en Cuba, soyegua, tú estás... mira, yo te envío, me puse a calcular tu video, y te digo, oye, papi, tiene una resolución, con unos mangles, no sé, una historia, déjate descaro, mijo, que eres tú, Kiki Naranjo, payaso, tú eres un payaso, ¿tú sabes cuál fue tu grave error? meterte conmigo, payaso, porque yo te bloqueé, cuando tú quisiste utilizarme a mí, a mí tú no me utilizas, mijo, ni tú, ni nadie, yo hago las cosas de corazón, yo tengo convicción, yo tengo principios, y hay una cosa que tú no sabes, lo que se llama lealtad, y conmigo, lo que están abajo, cuando esté arriba, conmigo es para siempre, mi hermano, yo con ratas, no voy a hablar de estafadores, delincuentes baratos, y yo voy a alertar a todas mis amistades, ustedes son sinvergüenza, ustedes son un grupo de la Segura del Estado, porque el que divide, es de la Segura del Estado, los patriotas, unen todo el tiempo, y repórtenme en la directa, las veces que quieran reportármela, ya me tumbaron la anterior, reportándola a ustedes, y hasta llamándome al teléfono, es indignante, es indignante ahora mismo, todo lo que está pasando, todo lo que estoy viendo, lo que tienen que hacer todos ustedes, es ponerse a apoyar a todos los prisioneros que están en la cárcel, lo que tienen que apoyarse ustedes, es apoyar a los patriotas, basta ya de estar dividiendo, basta ya, que a ti si ya se te cayó la careta, y a otra hablando mal, y a Dottro, y al Deni, y a la Rosana, no tengo nada en contra de ustedes dos, pero no se dejen envenenar más la cabeza por personas más débiles que ustedes, si te bloqueo, te elimino, porque ya yo veo que tú no sirves, pero yo no hablo mal de nadie, parece mentira, parece mentira, que bastante yo hablé con el Deni este, bastante tiempo mío que gasté, te lo voy a decir mega, mi hermano, te lo vuelvo a repetir dos millones de veces, hacer es, hay que tener cara, hay que tener cara, chamaco, para tú decir, una directa que hiciste ahorita, que tú te sientes indignado, indignado de que tú te sientes, compadre, a ti que te importó, cuando yo me planté en la prisión, compadre, a ti que te importó los días que yo me dejé comer en la prisión, hacer es, revísate, seas sinvergüenza, compadre, en contra de tú ya no tengo nada, no te dejes envenenar la cabeza por las personas, hermano, y otra cosa más, este es lo último que voy a hablar, mi hermano, ojalá la compartan en la directa, y por favor que me la compartan y le lleguen, y voy a decir dos millones de meses el mismo mensaje, hermanos y hermanas, mensaje de un patriota, no se deje engañar más por el ADP, estos tipos son chivatones de la seguridad del Estado, ¿me entiendes? la persona que divide es de la seguridad del Estado, la persona que une somos nosotros, somos los patriotas, parece mentira, y da vergüenza, da vergüenza que yo cada vez que me uno a las redes, no hay un día, no hay un día, que yo pida libertad para los presos políticos, pero ahí están las acciones, ahí están las pruebas.